Prepárate, respira hondo, porque vas a vivir unos minutos de tensión al ver este corto de suspenso llamado Cure. Esta historia comienza con las olas del mar, mientras el agua cubre la arena de la orilla. Al cambiar de escena, vemos a una mujer que se despierta y que aparentemente estaba soñando con las olas del mar. Cuando ella mira a su alrededor, descubre que está recostada sobre concreto. Pero al tratar de moverse, se da cuenta que está apoyada sobre una curva resbaladiza y que la lleva directamente a un abismo desconocido. Ella no sabe cómo llegó a ese lugar, pero trata de mantenerse sujeta a la pared, aunque parece una tarea bastante difícil. Ella explora a su alrededor y nota que está en una estructura bastante grande, que pareciera ser una central hidroeléctrica. El pánico se apodera de ella, pero trata de regular su respiración para tratar de calmarse y pensar de mejor manera una forma de salir de ese lugar. En ese momento escucha un ruido proveniente del fondo del abismo. Lo que causa que su angustia se intensifique. Por esta razón, intenta impulsarse con su pie y sujetarse con una mano para tratar de levantarse un poco. El problema es que una de sus piernas está totalmente doblada por detrás de ella. Aún así intenta levantarse, pero resbala y queda muy cerca de caer, con la tensión y la angustia al máximo, por lo que queda inmóvil en esa posición y solo mira al cielo, pensando tal vez en la razón por la que terminó en ese lugar o tal vez si vaya a poder salir del lugar. Después de un tiempo, ella mira su mano y ve que está bastante herida después de su intento de levantarse. Mientras el miedo se sigue apoderando de ella y cuando cierra los ojos, tiene la sensación de caída que la hace permanecer inmóvil. Por esto, ella vuelve a mirar hacia arriba, con la esperanza tal vez de que alguien pudiera pasar cerca del lugar y pudiera ayudarla a salir. Al ver su mano de nuevo, le sopla para tratar de calmar el dolor, pero sucede lo contrario, pues el dolor es bastante intenso. Después de un tiempo, se da cuenta que si no encuentra la forma de salir por ella misma, morirá en ese lugar. Por esta razón, ella seca la sangre de sus manos con su suéter, con la intención de poder tener mejor agarre. Entonces, con todas sus esperanzas puestas en poder salir de esa situación, a pesar del dolor, logra comenzar a subir de poco en poco. Mide cada movimiento con mucha delicadeza para no retroceder en el avance que ya ha tenido. En cada movimiento, sopla sus manos para secar un poco la sangre. Pero después de un momento, ella mira al frente y nota que han aparecido unas manchas de sangre en la pared, bastante parecidas a las manchas que podrían dejar sus manos. Pero ella trata de ignorarlo y seguir adelante con su plan de salir del lugar, pues las manchas en la pared podrían ser una mala pasada de su imaginación. Por lo que de nuevo, intenta impulsarse hacia arriba con mucho cuidado, pero esta resbala un poco. Y al mirar al frente, ve cómo aparecen más marcas en la pared, las cuales coinciden con cada movimiento que ella hace con las manos. Ella no entiende lo que sucede y parece quedar un poco impactada con todo lo que está viviendo. Por su cabeza pasan muchas cosas, le invade la duda de si seguir adelante con las ganas de salir del lugar. O mejor dejarse caer y terminar con esa angustia, en la cual entró sin saber. Pues también, podría ser que al llegar arriba, si es que lo logra, no sea el final de su angustia. Pues no sabe lo que hay debajo, ni tampoco lo que hay arriba. Después de un momento de pensar, toma fuerzas e intenta de nuevo salir del lugar. Mientras del fondo del abismo se siguen escuchando ruidos. Ella poco a poco logra avanzar un poco más, pero después de varios intentos, mira su mano y la ve bastante más herida que antes. Pero para hacer más estresante y difícil su situación, del cielo se escuchan truenos y comienzan a caer gotas de lluvia. Mientras ella mira su mano, sin poder creer lo que está viviendo. Ella recuesta su cabeza sobre el concreto y solo piensa en dejarse vencer. Pues todo parece estar en contra de ella. La lluvia comienza a hacer estragos. Pues sin siquiera moverse, resbala y pierde un poco el avance que ya llevaba. Por lo que ella grita de frustración. Pero en ese momento, recuerda que tiene una cadena en su cuello, la cual enrolla en su mano, con la esperanza de que genere la suficiente resistencia para que deje de descender. Pero vemos que no sirve de mucho, pues aún con ella, su descenso parece inminente. En la historia no llegamos a ver el desenlace, pues la historia termina en este plano. Tal vez para que cada espectador deduzca por sí mismo el final. Este cortometraje es ganador del premio al mejor corto en el Festival de Sitges 2016. Y no contiene diálogos dentro de él. Tim Egan, el director del cortometraje, quería presentar una situación donde hubiera la mínima distancia entre la vida y la muerte. Algo que representase una alegoría de cualquier tipo de lucha. Especialmente la lucha mental que muchas veces tenemos y que normalmente los demás no ven. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.